hola muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde el muro de facebook y es que hoy tenemos una sorpresa para todos vosotros y voy a arreglarlo para que sea público que voy a editar lo que es la publicación para que lo podáis ver todos lo voy a seleccionar lo voy a guardar perfecto de esta forma también todos podéis comentar desde el muro de facebook y hacer preguntas a nuestro invitado de hoy y es que es una sorpresa poder contar con personalidades tan relevantes en el mundo de la escritura como david casado rabanal es todo un ejemplo de persona luchadora y os quiero leer una cosa os quiero leer un texto muy cortito que justamente está en la solapa de su libro que nos resume el libro del que venimos a hablar básicamente dice así españa fundó la primera navegación global de la historia dibujó continentes desconocidos e inventó las máquinas maravillosas que hicieron posible aquella primera globalización es un alarde lo más importante que hicimos en nuestra historia pero no hemos sido capaces ni de investigar seriamente un solo galeón todavía este desprecio por la historia es otro océano del que algunos no quieren ni oír hablar nuestro país ha olvidado su pasado ultramarino por complejos inexplicables dejando de lado el saber que hacían y pensaban aquellos hombres extraordinarios en los navíos del imperio español viajaba nuestra visión del mundo que muy pronto se mezcló con la del nuevo mundo y es la que hoy compartimos con más de 500 millones de personas que también se expresan en español los grandes marinos del siglo 18 eran geógrafos astrónomos matemáticos naturalistas ingenieros y científicos capaces de innovar y arriesgarse en travesías que los llevaron a los confines del globo con un sentido del deber y amor por su patria envidiables fueron la mejor españa en ambas orillas del atlántico y en ellos deberíamos hoy mirarnos nada más y nada menos tenemos con nosotros al autor de este libro que lleva su tercera edición pero antes de empezar quiero que os sitúe es muy cerquita nuestra porque lo interesante va a ser conocerlo un poquito más buenas tardes david cómo estás buenas tardes muy agradecido por tu invitación y por volverme a asomar esta ventana de las palabras muchísimas gracias de verdad bueno somos nosotros los que estamos muy orgullosos de tenerte por eso queremos compartir contigo y que nos cuentes un poquito más de ti es decir cuéntanos cómo fueron estos inicios a escribir bueno tú sabes como amiga que ya te lo he contado alguna vez que fundamentalmente yo he trabajado como periodista muchos años y fue a raíz de bueno de bajar ya la intensidad de mi profesión y tener un poco más de libertad y coincidir con una situación personal dura como fue la enfermedad de mi madre por el alzheimer como yo volví a reencontrarme de alguna manera con la narrativa escribir vengo escribiendo de toda la vida pero no es lo mismo escribir profesionalmente para un periódico o revistas que abordar la narrativa en sí y esa necesidad surgió explicándole o contándole o relatándole a mi madre lo que ya había sido que por desgracia iba olvidando como consecuencia de la feina yo le debo mucho a mis padres y por supuesto a mi madre que de pequeño me compraba cuentos y ella fundamentalmente le gusta y me animaba a escribir desde muy pequeño yo acudí al colegio tarde ya con seis años y cuando llegué al colegio ya sabía leer y escribir porque mi madre me había enseñado mi madre en una tradición republicana sufragista en fin una mujer en ese sentido que no tenía que ver con la españa de franco en la que yo nací ella venía de otro conocimiento y de otra sociedad y de otras ideas y indudablemente pues yo yo creo que mi madre es la gran impulsora de mi vocación por escribirlo y relatándole un poco lo que ya había sido y tú lo conoces porque parte de esa historia está relatada en el último capítulo de esperar de sangre como homenaje a mi madre pues yo me volví a encontrar con la narrativa precisamente escribiendo a mi madre lo que ya había sido etcétera etcétera y bueno a partir de ahí ya no he podido dejarlo que no es poco no porque tienes además libros anteriores tienes resistencias numantinas los antecedentes más indómitos del pueblo español y vísperas de sangre justamente lo has nombrado este último y cuéntanos un poquito de estos que son anteriores enséñanos un poquito los libros tienes ahí sí bueno como sabes yo no soy novelista merecen todos los aspectos pero a mí lo que me gusta es el ensayo y la divulgación histórica este efectivamente no sé si se ve es uno uno de mis primeros libros en donde abordo pues efectivamente si somos un pueblo indómito e ingobernable tal tal y como como dicen nuestros amigos y enemigos no y me metí a investigar abrir el melón de la antigüedad de esas resistencias numantinas llevadas a cabo pues contra cartagineses romanos etcétera etcétera antes de que existiera efectivamente españa o el pueblo español pero si es cierto que pese a haber sido un imperio como el que hemos sido nos llama mucho más la atención esas gestas de resistencia que las grandes batallas o las grandes conquistas no y eso me llamó la atención y tirando de ese hilo pues pues llegó hasta hasta el sitio de zamora y la edad media y digamos con todo aquello que forma parte de ese imaginario mitológico verdad que nos que nos presentan a los demás como como ese pueblo indómito y ingobernable siempre muy difícil muy muy difícil de tratar y claro esas hazañas esas gestas no que hacían gente resistiendo lo que era la conquista de otros es verdad que llamó mucho la atención y marcó época en marcó época sí bueno de hecho el libro empieza pues precisamente con 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 gestas olvidadas en el primero sagunto no la resistencia brutal contra los cartagineses no y luego pasa pues efectivamente por la propia numancia pero también por otras menos conocidas como calagurris o cauca en fin la existencia de los cántaros todas esas historias verdad de los del tíberos de los íberos de ella me llamó mucho la atención y bueno empecé empecé a tratar de de ver esos esos antecedentes no sí sí verdaderamente eso esos mitos los hemos asumido como propio aunque no pertenezcan realmente a una historia de españa salvo en fin que queramos ver esa cuenta larga no pero bueno de alguna manera pienso que nos han debido de conformar en alguna manera nuestra percepción de lo que nosotros somos no como nos identificamos y bueno quise quise meterme con ese abrir este melón mitológico no a ver lo que daba de sí luego seguiste con el otro no con el que dice que es los antecedentes más indómitos del pueblo español no hay y vísperas de sangre cuéntanos un poco de estos bueno realmente vísperas de sangre es ese es el es el último es es el más reciente porque la marina que que lo acaba de salirse la tercera edición es un libro previo a vísperas de sangre no aborda las causas desarrollo y consecuencias de nuestra guerra civil no a través de una docena de relatos en principio que no tienen que ver unos con otros pero una vez que los tienes todos encima de la mesa te forman un puzzle que te explica pues desde la caída de la monarquía alfonso 13 y la llegada de la segunda república hasta los hechos bélicos por supuesto y las consecuencias de ese conflicto practicida y se cierra el libro con ese último capítulo que es casi un testimonio personal recuperando la historia de mis padres y particularmente de mi madre que siendo de un pueblo extremeño de don benito la provincia de la joz en en el mes de agosto del año 36 ellos iniciaron esa esa primera experiencia trágica experiencia de huir de huir de las franquistas de la columna de la muerte general ya web verdad y mandada por caipo de llano pues como yo después en málaga no en febrero del 37 con la desbandada obviamente la población extremiña no eran los cientos de miles de malagueños pero pero digamos que el origen fue el mismo el terror que imprimían las tropas franquistas los moros los legionarios los regulares todo 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 aquello no y el empeño el empeño de los sublevados por como consecuencia de haber fracasado el golpe de estado organizar una una guerra cruenta sembrando el terror para vencer toda toda resistencia y aunque no es un libro digamos agradable por lo por lo que trata si es un libro veraz es un libro escrito con el corazón no pretendo tener toda toda la razón ni estar en posesión de la verdad lo único que sostengo es que no miento a sabiendas y que los datos que aportó tienen y están contestado con una bibliografía muy importante como bien sabes desarrollada en los últimos 20 años donde se han puesto en manifiesto pues pues cantidad de sucesos y de circunstancias que con la propaganda fascista pues se habían se habían olvidado no pues se me ocurre el estar dispuesto a ceder la ciudadanía sobre palma de mallorca a mussolini el primer asesinato de franco sobre el general amadeo valdés en fin una serie de historias que la gente que quiere acercarse ese libro pues pues y se sorprenderá de conocer el señaló ese es la portada como como ves es obviamente el cadáver de calvo sotelo verdad durante mucho tiempo se ha dicho que los sublevados por la muerte el asesinato de calvo sotelo la justificación de la guerra no es cierto ya la venían preparando desde desde mucho tiempo atrás es una conjura de los monárquicos alfonsinos con mussolini con los el fascismo italiano y se venía preparando pues prácticamente desde un par de años antes y bueno pues ahí están ahí están los datos no las compras de armamento a los italianos la organización del reté en fin aquí destacan varias cosas ya empiezan a salir comentarios está diciendo cecilio gamaza que dice que la resistencia no mantinas es una joya buen amigo lo conoces no nos conocemos personalmente tenemos amistad a través de facebook y él también escribe yo tengo libros suyos y por supuesto le sigo en todos sus relatos porque es además un magnífico escritor de de relatos total esto es un reconocimiento a tu labor también pues enhorabuena también dice julián bernardino calderón dice que está encantado y muy interesado y muy interesado por oír a este gran escritor a ti a david que nos revela aspectos no muy conocidos de nuestra historia española gracias por adelantado y dice que mi abuelo paterno era de ayones badajoz combatió contra franco y murió en la cárcel de santa maría en cádiz bueno ese es otro capítulo muy muy duro muy duro hay un libro magnífico de carlos hernández de miguel sobre los campos de concentración de franco que salió en paralelo a vísperas de sangre 2019 estás documentadísimo y bueno la la tragedia del holocausto español del que habla paul preston es que una vez acabada la guerra y después de de todas esas tumbas de ambos bandos y la gente enterrada en cunetas y tapias de cementerio hay medio millón de prisioneros fundamentalmente es soldados republicanos pero también alrededor de 60.000 mujeres progresistas obviamente emancipadas en fin de esa mentalidad que tenía mi madre verdad que pasaron por por las cárceles los campos de concentración los campos de trabajo los batallones de castigo tremendo no y de ese medio millón de personas murieron 270 mil desde el 1 de abril de 1939 hasta la derrota de las potencias del eje aliadas de franco de esos 270 mil aproximadamente a unos 30 mil fueron fusilados verdad con el enterado de puño y letra de franco que los firmaba tomando un café con su hermano marcelino en el palacio del parro y el resto el resto murió de miseria murió de hambre murió de enfermedades murió de malos tratos murió en fin en unas condiciones lamentables todos tenemos en la mente poetas como miguel hernández etcétera etcétera no en fin un personal de prestigio como este y no en fin que murieron murieron en las cárceles por es por esas penurias que obviamente los campos de concentración de franco no tenían hornos crematorios verdad y no eran cámaras de gas pero en la dureza de las condiciones en la penuria la falta de higiene de alimentación en buscar efectivamente el exterminio de esa anti españa no que procuraban los vencedores no tiene nada que envidiar no a los gulas soviéticos o los campos de concentración nazi por desgracias pues cecilio gamaza sigue comentando dice que una de tus virtudes es que escribes sobre asuntos muy poco conocidos de nuestra historia va comentando yo 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 se lo agradezco indudablemente me interesa mucho la historia y claro yo la veo desde 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 un punto de vista diferente al que se corresponde quizá por nuestra generación porque de alguna manera por mis padres yo yo me quedé a salvo no de esa de esa propaganda y de esa mentalidad que no se imponían a todos no todos hemos estudiado lo malo lo malo que fue la república y lo terrible que lo terrible es que el bando sublevado tiene infinidad de paracuellos e infinidad de chicas ahí queda eso la verdad es que es necesario leer necesario informarse y necesario hablar no y y sobre todo mantenerse siempre al día porque es cierto que hasta que las personas como tú investigadores como tú no nos sacan elementos que de otra manera no podríamos saber tampoco no podemos completar toda nuestra información yo creo que bueno más que nunca es muy importante en lo que es la educación y lo que es todo esto de desgraciadamente aparte de los 40 años que tuvimos de propaganda y yo soy uno de 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 esa generación la generación de la transición quizá hicimos mal no en en ese olvido en ese olvido y en ese en ese dar la espalda al pasado se nos ha vendido y además por todos los poderes independientemente de los partidos que hayan estado sea PP PSOE socialista liberal de fin que el olvido del pasado es una condición necesaria no para que un pueblo indómito ingobernable como se supone que somos pueda vivir en democracia yo yo creo que es todo lo contrario que es todo lo contrario es como como si esa anesia buscada y ese y ese olvido de lo del pasado fuera permanentemente una una losa que impide quitarnos los complejos que tenemos como país y abordar verdaderamente desde un punto de vista veraz y con los datos en la mano cuál ha sido nuestro pasado y superar este auténtico memoricidio y hacer justicia aunque solamente sea moral no con 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 nuestras víctimas la gente que dice bueno el pasado pasado está y muerto y déjalo y tal yo yo sinceramente no estoy de acuerdo con ellos yo yo creo que las heridas de verdad solamente se pueden cerrar sabiendo la verdad y haciendo justicia con las víctimas con todas las víctimas de ambos bandos y prueba evidente es que nosotros seguimos con algunas fundaciones como por ejemplo la de dedicada a franco y tal que todos sabemos que serían impensables que eso siguiera existiendo y blanqueando la figura de ese genocida en países como alemania con respecto a hitler o o italia con relación a musolini no y que aquí sigue habiendo una parte de la población engañada o y algunos malintencionados no que pretendan blanquear eso y y y cambiar la la historia no y y intergiversar lo que aquello fue pues a mí me duele me duele mucho y eso es porque fundamentalmente en la educación y tú como profesora lo debes de saber mejor que yo la historia de españa nunca se ha explicado suficientemente bien y además nunca se llegaba a estudiar la segunda república como el primer experimento verdaderamente democrático de nuestro país no sino que solamente se decía lo lo malo que tenía obviando que desde el primer momento no lo más reaccionario de nuestro país se puso en contra de ella efectivamente la apuesta por la cultura tiene que ser total y tenemos que seguir apostando por ella en el libro que hoy nos traes la marina ilustrada que fue publicada por primera vez como hemos dicho en 2009 por el ministerio de defensa es un libro que ahora alcanza su tercera edición con coca penny vale y bueno me gustaría que nos contaras un poquito acerca de este libro cuéntanos a ver bueno algunos amigos dicen que es mi mejor que es mi mejor libro es fruto es fruto de varias de varias circunstancias que es curioso la primera es la dificultad que tenemos los autores en ponerle punto final a un libro yo me confieso que me resulta muy difícil ponerle punto final a mis textos a mis relatos a mis libros etcétera etcétera de todas formas este libro si se si tuvo un primer punto y final que fue cuando yo lo presenté al premio algaba en el año 2000 2008 y efectivamente pues tuve tuve la suerte de que de que quedó en la terna de los cinco de los cinco finalistas hubiera estado fenomenal que hubiera ganado el premio que lo hizo en aquel en aquella convocatoria fernando ibasaki con cuando dejamos de ser realistas sobre las independencias americanas y oye hubiera estado fenomenal haber ganado los 24 mil euros del predio y entonces el libro sabría lo habría publicado edad y con sus 350 páginas que era originalmente lo que tenía el libro y claro ya está no no se ha tocado en esa terna pues claro me quedó con un mal sabor de boca en el sentido de que ya y ahora que hago no que hago ahora con él y claro había había que buscar el editor porque algaba solamente publicaba el premio ganador no 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 es como el premio planeta de que te publica luego el finalista también ahí o lo tomas o lo dejas y entonces con ese libro y mientras me buscaba editor pues empecé a extender la manera ilustrada y esas 350 primeras páginas pues se convirtieron en 400 y muchas cuando efectivamente se lo llevé a defensa defensa al ministerio pues pues el servicio de publicaciones no me dijo nada se lo estuvo pensando y yo como ya pensaba que tampoco me iban a dar la callada por respuesta pues seguí buscando y enviando los editoriales y una de ellas a las ediciones antígonas que siempre le estaré muy agradecido que entonces empezaba por aquella época su andadura como editorial pensó que podía servirles para su línea crítica que así denominaba su línea de ensayos y entonces bueno pues pues me dijo que lo que adelante lo publicaba y de hecho apareció como el número 2 de esa colección de ensayos hecha por antígona este aquí que mientras el libro estaba ya casi en proceso de maquetación con antígona me responde el ministerio que también lo publica con lo cual me ponen entre la espada y la pared y yo no sabía qué hacer hablé con antígona con mis editores y ellos dijeron pues pues vamos a proponer al al ministerio hacer una cohesión entonces el servicio de publicaciones si estaba dispuesto a colaborar con otras editoriales y de hecho pues se hizo esta esa cohesión esa primera edición del libro con un total de 1200 ejemplares de los cuales defensa se quedó con 800 con lo cual me dieron en ver a unos derechos de autor de decir por 800 ejemplares que estaba muy bien no y luego antígona pues comercializó los 400 restantes esos 1200 ejemplares de un libro de ensayo en fin de historia todo demás tardaron en agotarse unos cinco años y cuando esa edición se agotó antígona pensó que sería bueno hacer una segunda y yo como soy incapaz de ponerle punto y final al libro y me quedé con ganas de contar más cosas le propuse que me dejaran ampliarlo y cambiar algunas cosas mejorar etcétera en fin menés pelayo decía que nada envejece más rápido que un libro de historia no y yo he tenido la suerte de que la marina ilustrada vaya evolucionando conmigo haya ido ganando peso tanto por aumentar los conocimientos como yo también ganar peso como como autor y de eso se ha beneficiado la marina bien en aquella ocasión estoy hablando de la edición de 2016 el ministerio ya la política había cambiado y solamente editaba cosas propias y no en colaboración o coedición con otras editoriales digamos civiles y les dijo que no entonces bueno antígona asumió en solitario esa edición que tiraron 500 ejemplares de ese libro que tardaron en agotarse dos o tres años muy satisfecho porque en este tiempo el libro una librería como polifemo que es el centro o el sitio oficioso donde se reúnen los hispanistas pues lo colocó en el catálogo que elaboró creo en el año dos mil diecisiete sobre los cien mejores libros para aplicar el siglo dieciocho se lo ilustrado y lógicamente aquello me dio mucho fuelle el libro ha cruzado el atlántico está en varias universidades americanas algunas de ellas que yo jamás me podría imaginar que llegara está en oxford está en la sorbona está en instituto cervantes en instituciones muy importantes me encantaría a ver si consigo que el consejo superior de investigaciones científicas también se interese por él pero bueno en ese sentido un libro que me ha dado plena plena satisfacción no ha ha viajado por sí mismo es es como un hijo que que crece y ya no no te necesita no tiene tiene fuelle por sí mismo y antígona en este tiempo se había ya especializado y es una editorial en el sentido de primer nivel en el libro teatral es es posiblemente la editorial más importante en edición de de obras dramática de y ya no le interesaba seguir digamos con los ensayos de corte histórico ante esa situación me vuelvo a quedar el libro sigue teniendo demanda de ellos me lo dicen son conscientes de ello pero claro ya ya no se evita y gracias a coca peli una editorial especializada en rescatar libros que han quedado descatalogados o que están fuera del mercado y que ellos consideran que son libros que merecen la pena pues se ha abordado esta tercera edición y lo dicho como soy incapaz de ponerle punto final a la obra pues el libro ahora tiene más de 800 páginas de las cuales prácticamente 400 han sido entre ampliación y rehechas y reescritas pues tienes otras 400 páginas nuevas en esta tercera edición con lo cual aquel que tenga la primera edición de la marina tiene un libro distinto a este tercero que no es poco y habrá que comprarlo porque esto lo único que quiere decir es que tenemos que adquirirlo bueno me llama la atención que si entras en internet y pones la marina ilustrada primera edición pues te salen precios exorbitantes de gente que lo vende ya por de segunda mano por setenta y tantos euros ciento y pico de euros y estoy asombrado de que alguien quiera gastarse de eso cuando tiene ahora dos tomos magníficos o los enseño también a muy buen precio por 36 euros aquí tenéis el primer volumen una maravilla pablo uría es ha sido el diseñador de esta portada con un compás la brújula y el compás que me parece precioso por supuesto instrumentos del siglo 18 y el segundo volumen que es obviamente el sextante y la razón de estos dos volúmenes es porque efectivamente el libro ha crecido muchísimo como buen ensayo tiene una una bibliografía un onomástico y una cronología que también necesitan necesitan página hay más de 900 nombres a lo largo del libro podéis hacer un poco la idea lo que ha significado esta esta investigación y claro es un libro también con notas a pie de página etcétera etcétera yo espero espero haber tenido el acierto de que el libro se pueda ver y no resulte plomo y de hecho bien por lo que me cuentan los que lo leen están están muy agradecidos porque explico la historia de una de una manera que no deja de ser una una narración un relato en el que me ayuda mucho digamos ese oficio de periodista yo trato trato de de relatar la historia como si fuera una crónica actual y y en ese sentido sin perder rigurosidad obviamente y todo lo que es necesario para para un libro de ensayo y máxime de historia pues que no se haga plumbe hoy y que resulte una narración ágil interesante y que cautive al lector como si estuviera leyendo verdaderamente una una novela una historia una una cualquier cualquier novela histórica vamos vamos a decirlo así eso es lo curioso no por las descripciones porque por lo que he leído hay unas descripciones muy precisas no acerca incluso de las balas balines etcétera etcétera que iban y van desgranando sino que y que usaban no los galones entonces es muy curioso la verdad que me ha gustado mucho navío ya hemos dejado atrás los galones y decía el editor el ante de ayer en la presentación que a él le gustaba sobre todo que era un libro transversal es decir sirve para para los que se quieran aproximar a la historia española en el siglo de las luces sirve para que quieran aproximar a la ciencia española en el siglo 18 sirve para los que quieren saber de la estrategia y los hechos bélicos que tienen lugar en el siglo 18 sirven para interpretar el la astronomía la cartografía la geografía las exploraciones las las grandes expediciones del siglo 18 en la que españa es protagonista de hecho una de las cosas que llaman la atención es que los famosos viajes los tres viajes de james cook pues no hubiera sido posible si los británicos no ocupan manila y saquean toda la cartografía española del pacífico esas cosas están olvidadas o jamás no las enseñaron y son necesarias para comprender lo que era el imperio español en el siglo 18 y permíteme que haga un breve inciso no todos sabemos que por 3 los cuatro imperios españoles de los austrias el imperio europeo el mediterráneo el americano y el ultramarino el oceánico pues nos arrebatan dos se pierde el imperio obviamente europeo y se pierde el imperio mediterráneo conservando américa y el pacífico a lo largo del siglo 18 españa va a ser capaz de recuperar otra vez la presencia en el ámbito mediterráneo verdad ápolis sicilia etcétera etcétera ampliar desde alaska a la patagonia todo lo que es el imperio americano y hacer una labor de exploración una segunda navegación del pacífico que verdaderamente descubre decenas de archipiélagos nuevos se pueblan no solamente filipinas carolina marianas todo eso sin cantidad de 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 se llega hasta hawai o sea que cantidad de 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 explorar de exploraciones no digo ya los grandes viajes de alejandro malaspina etcétera etcétera que son extraordinarios y que nos los hemos dejado arrebatar incluida la terminología verdad por por esa propaganda de nuestros enemigos de nuestros adversarios y se no reconocer la la tradición verdad a mí me da mucha pena que los canadienses hablen de vancouver y y no reconozcan que es la la isla de bodega y cuadra verdad y que nuzca formó parte del imperio español antes de que cualquier anglosajón pusiera el pie ahí verdad incluido ellos y como eso te podría poner cualquier otra cualquier otro ejemplo no las islas de juan fernández lo que quieras verdaderamente no incluso como como se hallaban las mediciones no por parte por parte de los navegantes en las mediciones teniendo en cuenta las estrellas no por ejemplo hay un caso y me vas a decir tú el nombre hay un caso en el que un marinero vio a mercurio no en el estado en su cénit y fue el que el que fue examinando no fue leyendo la distancia y todo de a partir de ahí no de los meridianos y tal no la situación la cartografía como hemos explicado como has hablado tú antes leyendo un poco la contraportada en la marina se junta digamos los saberes científico técnicos que aporta el siglo 18 las universidades españolas por desgracia estaban anquilosadas un poco todavía de la escolástica no y es precisamente la necesidad de saber construir un navío de saber navegar de determinar la longitud y la latitud de saber disparar un cañón de saberlo forjar todo lo que es necesario importar pues desde la física de newton a las matemáticas de leibniz o el sistema astronómico de copérnico y de kepler y en fin todo aquello que no se daba por desgracia en las universidades que estaban todavía anquilosadas en el siglo anterior entonces de ahí que tanto marinos como como militares y los artilleros por ejemplo son muy buen ejemplo que si se necesitan unas matemáticas extraordinarias para para saber calcular una trayectoria de tiro hacer blanco todo todo eso que es necesario se ponen a la cabeza de ese desarrollo no son los únicos hay hay cantidad de nombres importantísimos como como el físico agustín de betancur o botánicos como cabanillas que luego si quieres hablar de ellos por lo que me has preguntar qué es que sucede pues pues sucede que precisamente en esa expedición de alejandro mala espina que que va a dar la vuelta al mundo investigando cantidad cantidad de cosas sobre el imperio español desde su demografía el levantamiento de planos en la descripción de de vegetación de animales de fin todo a esa labor magnífica que se hace incluida también los estudios de ámbito demográfico político social económico etcétera etcétera que son necesarios porque españa tiene un imperio que no se conoce bien en toda su dimensión no teniendo que hay montones de conflictos ahora mismo entre entre algunos países iberoamericanos que tienen que volver a la cartografía del siglo 18 para para ponerse de acuerdo en cuáles son sus fronteras no por ejemplo el conflicto que hubo en su día entre colombia y venezuela etcétera etcétera pero bueno por por centrarme y perdón por la degradación efectivamente en esa en ese viaje de alejandro mala espina hay un joven oficial que se llama dionisio alcalá galeano es un oficial que ha determinado que ha determinado por primera vez el cálculo de la latitud tal y como se hace la actualidad midiendo la altura polar en cualquier punto del meridiano verdad y es el primero en llevarlo a cabo señal de que había recibido una buena formación verdad en el colegio de guardia marinas de cádiz él y otros muchos verdad y está a bordo precisamente de esa expedición que ha recalado en montevideo en la zona austral montevideo al borde de la vía de buenos aires y del río del plata tiene unos cielos especialmente claros para para observar el firmamento y en el en la noche del 5 de noviembre de 1789 que mercurio va a alcanzar superhielio que es la distancia más corta en su órbita con relación al sol lo va a observar con los instrumentos de la época que le han proporcionado precisamente para esa expedición y él se da cuenta de que mercurio tiene un comportamiento errático muy extraño en sus notas escribe literalmente que se comporta como si tiráramos una peonza tirando sobre un plano inclinado sean comportamiento absolutamente al azar no sabemos cuál cuál va a ser verdad eso pone en cuestión la ley de gravedad de newton y la mecánica de newton nada menos y claro es un es un cuando cuando se pensaba que las leyes de newton eran en nova más y que la mecánica celeste de newton explicaba ya todo el universo un joven de 29 años se da cuenta de que no puede explicar el comportamiento de mercurio recurriendo a lo que sabe obviamente él no tenía en la mano la la manera de poder explicar cuál es el comportamiento de mercurio y nadie en su época fue 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 capaz los astrónomos franceses tomaron nota de eso y efectivamente tú sales fuera de nuestras fronteras y dionisio alcalá gariano está reconocido como un gran astrónomo aquí en españa apenas se sabe esa actividad sabemos que murió en trafalgar no al mando de del bahama pero más tuvo que tuvimos que esperar a la llegada de einstein y la teoría de la relatividad para comprender que por su proximidad al sol mercurio sufre una deformación espacio-temporal tan enorme que lógicamente no puede ser explicado por las órbitas de kepler la mecánica de newton y en los conocimientos que había en el siglo 18 y que es la teoría de la relatividad que explica esa deformación gravitacional que se sufre a medida que uno se va aproximando al sol la que explica ese comportamiento aparentemente errático de mercurio pues esa era la calidad de los hombres que luego van a pelear en trafalgar que es una verdadera tragedia porque si alcalá galeano era un excelente astrónomo tenemos a churruca que era un excelente matemático y toda y toda esa élite toda esa élite científica va a perder en una en una batalla sobre la que los ingleses han vertido enorme propaganda y que realmente nunca fue como nos han contado entre otras cosas porque los españoles si dijimos la verdad y los ingleses siempre han ocultado sus pérdidas tú te crees que después del vendaval que se produce en la tarde del 21 de octubre de 1805 por el cual naufragan varios navíos franceses y españoles no iban a naufragar navíos británicos que tenían agujeros en la línea de flotación como castillos de verdad te lo crees me meto con la artillería la artillería lo saben no es que es que trafalgar los ingleses tenían unas cosas que se llaman carronadas verdad que hacían mucho daño efectivamente eran terribles una metralla tremenda que lo que me dices de los obuses españoles es que no daban metralla más que las carronadas los españoles tenían ya unos cañones fundidos con aleaciones de volframio descubiertos por los hermanos en ullas que eran el nova más de su de su época no reventaban no reventaban como muchos británicos y cuando un barco español con cañones de bronce en la primera batería disparaba balas de 36 libras te puedo asegurar que no había madera que aguantara eso las libras españolas eran además de mayor peso que las británicas y las británicas disparaban de 32 verdad y los navíos españoles llevaban unas maderas tropicales como la teca y la caoba que aguantaba muchísimo más que cualquier madera europea veas el santísima trinidad veas el príncipe de asturias veas el montañés el santana los grandes barcos de su época en donde intervinieron y se pusieron maderas extraordinarias entonces con esos aguantes y demás cuéntame tú a mí que no se tundió ningún barco y yo hoy me lo creo pero eso es lo que asegura la propaganda hay testimonios reales desde gibraltar y de gente que habla de que la escuadra británica llegó muy mermada con algunas presas pero pero muy mermada y que algunos de esos navíos están hoy hundidos en el puerto en el puerto del peñón lo mismo que los españoles están ahí hundidos en frente de cabo trasladar no sé podemos hablar de muchas cosas muchísimas son algunas algunas de las teses que sostengo y mantengo en este en este libro y que cuento y que cuento me hicieron hace unas semanas que tú sabes una entrevista en el abc que que se quedaba la gente muy sorprendida porque porque aunque fue una conversación o un apunte de digamos parcial al casi al final de la entrevista que me hizo manuel pérez villatoro al que le estoy muy agradecido me gustó mucho su entrevista en abc que durante dos días fue una de las más leídas verdad de las entradas más leídas en el apartado de historia del periódico yo decía que en el son buscaba la fama y los marinos españoles el honor y efectivamente la personalidad psicótica de nelson explica explica muchas cosas fue un niño triste y hijo de un clérigo educado con mucha severidad y no querido y con maltratos y eso siempre lo arrastró no y tuvo una personalidad en el sentido permanentemente insatisfecha tampoco fue feliz en su matrimonio con que le obligaron a casarse no de ahí luego su amante la milton sonestas que pilla por ahí él necesitaba el respaldo de la fama y necesitaba esa es alcanzar esa gloria para para su autoestima su ego verdad y a él le importaba mucho todo aquello de la presa inglesa antes de la batalla clama porque le pongan el nombre al mando de la armada y todos ya que le iba le iba le iba a la marcha pues como a nuestro odio o a guanapodio no es el caso no es el caso de gravina no es el caso de churruca no es el caso alcalá galeano no es no es el caso de nuestros de nuestros grandes marinos ellos ellos por supuesto que le daban por su país y por su rey y en el sentido por el honor no de su nación pero es que también peleaban por sus hombres por defender a sus hombres verdad sabiendo que los llevaban al matadero y a ellos les preocupaba les preocupaba mucho ese alcalá galiano del que hemos hablado alcalá galiano embarca en el bahama gente para completar las dotaciones que ni siquiera era era marinera no o artillera se mete gente pues 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 casi indigente no de reemplazo para 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 tener brazos para manejar aquello pero pero no son gente que sepa de batallas o esté acostumbrada a navegar y alcalá galiano se da cuenta de que en cuanto empiece aquello a sonar los primeros trallazos los los primeros cañonazos es gente que verdaderamente lo va a pasar muy mal y él para infundir valor a esa gente él se mantiene de pie con la que está lloviendo hasta que una bala de cañón le arranca la cabeza porque él jamás 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 se esconde es cierto que en una batalla la diferencia de la tierra no hay donde esconderse pero bueno que te quiero decir que esos ejemplos de valor son extraordinarios churruca otra bala de cañón le arranca la pierna derecha y para que no se den cuenta sus hombres que que está arido y se va a morir desangrado pide que le pongan un barril no sé si de harina o de arena y se sostiene con el muñón mientras mientras se va desangrando pero no quiere que sus hombres piensen que que no está en mando porque teme teme esa desmoralización y que su navío sea sea capturado ahí hay en fin añádele a eso la merma y la mala situación económica que tiene que tiene en ese momento ya la marina española en los tiempos estamos hablando los tiempos de últimos de de godoy de carlos cuarto la desatención que ha tenido nuestra fuerza naval lo abandonada que está el que los propios oficiales han puesto dinero de su bolsillo para pintar los barcos para para que no desmerezcan de sus aliados franceses y lo que quieras totalmente interesante la verdad es que todo este tiempo se nos hace muy corto porque hemos llegado también al tiempo en el que tenemos que acabar el programa pero no dudo de que volvamos a recibirte otro día para seguir hablando de esto y demás cosas no porque por ejemplo perdona que te sí 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 mira dime dime un algo que creo importante además por poner de manifiesto tú sabes que aparte de esa ilustración del siglo 18 españa viene de una tradición de lo que llaman los novatores no que ya eran los preilustrados aproximadamente desde 1680 en adelante uno de los últimos que sigue esa tradición de nova de novatores es el fray benito jerónimo feijó que yo quiero hacer un inciso los marinos no son militar para para ponerlo como ejemplo también de la esa ilustración española hasta donde llegan y tener un momento mira en 1726 fray benito jerónimo feijó publica el primer tomo de su teatro crítico universal en su discurso número 16 titulado defensa de las mujeres el benedictino rebate todas las ideas tradicionales en contra de la mujer y no sólo defiende la igualdad entre ambos sexos sino que argumenta incluso la superioridad moral e intelectual de las mujeres hoy se considera este discurso como el texto fundacional del feminismo ilustrado español ya un europeo y él lo argumenta diciendo cómo podemos pensar que dios reparte las inteligencias y las almas de tal manera que de las mejores a los hombres y las peores a las mujeres qué tipo de dios sería eso y eso la pregunta está la fórmula cuando todavía está vigente una inquisición es decir el valor de fray benito es es extraordinario y se anticipa enormemente a su época y como él hay cantidad carlos tercero ordenando las primeras excavaciones científicas sobre pompeya y herculano dando origen a la arqueología moderna que tenemos bueno lo que quieras lo que quieras gabriel ciscar con el sistema métrico decimal lo que quieras sumamente interesante por eso digo que todo esto se nos va a quedar corto y vamos a necesitar una segunda parte si tú lo deseas o o tienes a bien de honrarnos con tu presencia porque además aquí los comentarios han ido en torno a esto no dice señor casado es usted una auténtica base de datos que interesante nos dice julián bernardo calderón bernardino calderón y cecilio gamaza dice es una pasada escucharte hablar eres un erudito también dice julián bernardino calderón dice me gustaría saber por qué se centró usted en esta parte temporal de la historia y no otra como la antigüedad la edad media etcétera bueno en resistencias numantinas a bordo de la antigüedad y la edad media es un libro con dos partes y lo dicho una antigüedad y tal a mí siempre me ha interesado la ilustración yo soy heredero intelectualmente hablando de ese de esa ilustración porque por trayectoria familiar nosotros no somos religiosos y es un siglo que admiramos es un siglo que tiene muy mala fama porque como explicaba el poeta gil de piezma es una historia que acaba mal él lo decía sobre la historia española se puede aplicar sobre el siglo 18 porque efectivamente sufrimos la invasión napoleónica que da al traste con todo eso o sea nosotros somos una nación al final del siglo 18 de 12 millones de habitantes y te estás enfrentando a una potencia como el reino unido de la gran bretaña que tienen más de 15 millones de habitantes y domina el mar y te estás enfrentando a una francia con más de millones y un ejército terrestre poderosísimo el principal del mundo hasta que nosotros le damos candela junto con los rusos y y es un siglo magnífico pero qué pasa claro es un siglo que tiene también una leyenda la leyenda negra de las acciones de los bolones en américa toda toda la leyenda negra que vierten sobre españa los filósofos franceses quiero aquí recordar al nicolás masón con su insulto de que se debe a españa en la enciclopedia metódica entonces eso es un siglo denostado que nosotros no lo hemos creído que es como tal cuando es un siglo magnífico porque españa crece en todos los órdenes que hoy utilizamos para medir el desarrollo de un país demográficos sanitarios de mortalidad infantil de alimentación de lo que quieras y lo hace además combatiendo porque en ingleses y franceses nos dejan en paz por el imperio americano es un siglo de quitarse el sombrero lo que pasa es también un siglo que pone en cuestión muchas cosas el despotismo ilustrado europeo no es el mismo ilustrado español carlos tercero no es lazarina no no es un despotáne sentido nuestros reyes están sometidos también a una tradición y a un modo de obrar que poco tiene que ver con federico el grande verdad o los propios británicos no digamos los borbones franceses y no sé por qué no 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 entiendo viendo de dónde vienen esos complejos no hay también claro una institución muy denostada que es la que es la inquisición y se pone en cuestión por supuesto es un siglo el siglo de la razón toda la gracia religiosa pero ya no es la de antes no tiene esas garras de antes hay procesos lamentables como el autillo de la vida y en fin y el encierro de jovellanos y bueno es cierto pero pero ya no tienes las garras que tenía antes entonces porque porque seguimos echando tanta basura sobre ese siglo 18 español si es magnífico si brilla con los propios sí sí mira si no si no lo digo yo y permíteme y permíteme que además que además lo tienes en el prefacio en el prefacio del libro que me parece que me parece es maravilloso el prefacio del libro además lo tengo aquí lo estaba leyendo es maravilloso pues pues si puedes leer dice en palabras de un hispanista de mérito el profesor daniel higley de la ruswell university de chicago él dice es difícil pensar poder dibujar un horizonte del siglo 18 en cualquiera de sus facetas sin imaginar el flujo de la real corona española clave de su tiempo la gente ha olvidado que el real de a 8 y el peso americano del que deriva el dólar era la divisa internacional los chinos no querían otra moneda esa divisa está en pleno vigor hasta nada menos que hasta 1830 los los norteamericanos cogían los reales de a 8 y los pesos americanos y ponían encima su símbolo y hasta el símbolo actual del dólar corresponde a las columnas de hércules y la leyenda plus ultra imaginar la fortaleza económica económica de lo que era el imperio español decíamos antes que no hemos sido capaz de investigar un solo galeón un solo navío tiene que venir una una empresa caza tesoros como la odyssey a rescatar mercedes verdad la fragata que venía cargada con los metales y demás bienes de américa para qué nos metamos en el túnel del tiempo y nos demos cuenta la magnitud y las riquezas que manejaba el interior español lo que llegaba a cáliz verdad y tiene que venir una empresa caza tesoros enseñándolo tremendo tremendo pues ya digo a nosotros nos ha sabido muy a poco todo esto porque es muy muy interesante y creo y considero que todo el mundo va a querer conseguir la marina ilustrada sea como fuere me gustaría que la gente te pudiera localizar donde te pueden localizar a ti en qué redes sociales en que de forma que puedan adquirir el libro un poco dedicado también si lo desea yo como con muchísimo gusto yo estoy un poco ya antiguo y me casa mucho las redes sociales las tengo por obligación como tú bien sabes coincido contigo en facebook y no quiero twitter ni instagram ni nada de eso entonces en facebook estoy luego efectivamente por arroba david casado rabanal cualquiera me puede entrar y si entráis en internet y o bien ponéis mi nombre completo o cualquiera de los títulos os sale el libro y demás por supuesto todos se pueden comprar a través de amazon pero pero también estoy presente en 186 librerías entráis en todos tus libros puntocom que sabéis que es una plataforma de librería española y poner mi nombre pues ahí salen las librerías que tienen a bien vender alguno alguno de mis libros y supongo que aunque la marina reciente pues si lo pedís en alguna de ellas pues en dos o tres días o lo servirán a mí me encantaría porque otras cosas le debo mucho a mis editores por la confianza del libro y también me gustaría que por supuesto recuperar a la inversión y la apuesta que han hecho por este libro que tiene un precio magnífico los dos volúmenes de 36 euros más ocho cita sale cada volumen de 18 euros que tal y como están las cosas y un libro magnífico editado en detalle o sea todas las páginas a ver si lo puedo enseñar con filigranas con bueno han hecho de verdad un libro extraordinario no sé no sé si el continente estará a la altura del contenido pero bueno perdón el contenido a la altura del continente pero bueno yo estoy muy muy satisfecho con la edición que han hecho por supuesto es la mejor de las tres y muy agradecido a cuca peli porque verdaderamente coincide mucho con su filosofía editorial no de rescatar libros ya agotados descatalogados que merezcan la pena y quiero quiero pensar que ellos piensan que este libro merece la pena como todos sí sí y además todos coincidimos los que estamos aquí te estamos escuchando incluso los que están aportando opiniones no que dicen que el contenido está más que a la altura no y con esto pues realmente nos nos deja un buen sabor de boca saber que podemos acceder a esta maravillosa obra y tenerte con nosotros david es un orgullo poder estar contigo compartiendo estos momentos muchas gracias también que también publicó en una plataforma en una web porque soy muy perezosos para y en fuente taja también como tú sabes publicó relatos cortos me gusta y bueno también colaboró con revistas como muy historia donde también podéis leer cosas mías no no sé qué más decidos que yo encantado y ojalá ojalá cualquiera de los lectores que se acerque a uno de mis libros no no quede defraudado y por supuesto estoy a la disposición de todo el mundo a través del facebook de mi página o por correo con muchísimo gusto si quieres lo podemos dar estoy a disposición de cualquier rector david m casado arroba gmail.com muy sencillo pues te vamos a mandar desde aquí desde la ventana de las palabras un beso enorme te vamos a invitar nuevamente que vengas otro día con nosotros y sobre todo vamos a invitar a todo el mundo que aún no lo tiene adquiera este libro por todos los medios que has comunicado que que se anuncie y de hecho también agradecemos para darle más promoción a tu libro no que compartan esta entrevista en todos los muros que puedan de forma que se le dé noticia y se le dé la importancia que tiene este libro no que es una maravilla también se pueden recoger bueno los mensajes que vayan dejando efectivamente en el muro para que tú así pues también tener en cuenta sus opiniones que además están siendo muy positivas y muy cariñosas no así que dice aquí dice que muchas gracias señor casado por exponernos su torrente de conocimiento de la historia reciente de españa ha sido muy muy interesante para mí que también me gusta la historia y sobre todo bueno también está dando las gracias aquí por lo de la ventana de las palabras pero aquí lo interesante es que estamos todos conectados que merece la pena el libro y que por supuesto por favor compartáis esta entrevista para que a cuanta más gente le llegue mejor permíteme que yo corresponda dándote las gracias y la enhorabuena por esta ventana de las palabras que comenzaste en plena pandemia y que es un proyecto que ha ido sumando adhesiones y también me parece magnífico y desde luego te estoy te estoy en deuda y te quedo muy agradecido de verdad tu obra como poeta sabes que te sigo yo igual y te doy las gracias te doy las gracias por invitarme a tu programa y un abrazo muy grande de madrid hay que ver cómo eres que más emocionado y todo será posible david bueno pues esto que un placer contar contigo esta ventana es verdad que se abre siempre por apostar por la cultura creo que hoy ha sido una entrevista maravillosa por todo lo que lo que hemos hablado y todo lo que queda por saber pero tendrán que esperar a la lectura del libro no y desde aquí desde málaga también bueno quiero reconocer todo el afecto que te tengo y que y que por supuesto estás invitado a pasarte por aquí por el sur a disfrutar de sus costas y sus playas para cuando vengas un beso muy fuerte y a todos os espero en la próxima en la próxima entrevista de esta ventana de las palabras que seguro que será también del gusto de todos un abrazo muy fuerte y hasta siempre saludos cordiales para todos muchísimas gracias no te vayas vale no te vayas ahora voy a cerrar esto